Ven, súbete a mí otra vez, graba, 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 graba. Y amigos, miren, nada más... Ahí detenla, ahí detenla, ahí detenla, ahí detenla. Suban todas. La 7, toma, ya me juego contigo. Y aquí te voy a dar otra a ti. Ven, súbete. Te lo doy si te subes. Ándale, súbete, súbete. Déjame que lo partes. Ahí está, toma, toma, toma. No manches, amigos, ya hay ardillas por todos lados. No, ¿qué es lo que crees? Tú no te quieres subir, tú no te animas. Ah, sí, tía, tú sí te animas. Ándale. Y tú otra vez. No manches, ya se me acabaron los cacahuates por ustedes. No manches, amigos, como que ahora están mensas las ardillas o ya se encariñaron conmigo porque se están dejando acá. Pero miren, nadie va atrás. Ahí está hablando. Pues ahí te hablan Esa noche dejó agarrar, amigos, fue más rápida y qué lastima, ya no me quedó ningún cacahuate Y ahí te hablan Sí que ya, qué lastima, pero vamos a seguir firme Ya no nos queda ningún cacahuate, amigos, se los de todas estas tragonas Que ni siquiera sé si los esconden o si se los comen, pero no manches, amigos, andan un buen Pero lo que más me impactó fue que esas se me treparan A ver, ¿tú te trepas? Aunque ya no hay nada ahí, te lo advierto Ay, qué linda ardilla Y pues ya nos vamos a ir, de hecho ahí está mi bici Ya nos vamos a ir porque nos andan siguiendo ardillas por todos lados, amigos Es el ardillacalipsis No manches, ya no nos van a dejar en paz Y ya no traigo ni un cacahuate para darles, pobrecitas Ya cómanselas, se los de hace rato, amigos, no puede ser